Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. En esta mañana nos gozamos en su presencia. Le damos gracias por la vida y la salud. Y les queremos invitar a presentarnos en oración. Padre de bondad, Dios de misericordias, delante de ti pido misericordia, el perdón de mis pecados, mis culpas, iniquidades. Límpialas, Dios mío, y escucha la oración de gratitud. Nos das la vida, la salud, un nuevo amanecer y una nueva fe, Dios mío. Dios mío, permite que cada día nuestro corazón se goce en ti y te rogamos por la dirección de la iglesia y por todos los que trabajan para mantenerla firme y fiel, Dios mío. A cada uno, cada pastor, cada líder ve a tu gloria, a tu misericordia en su vida. Y te presentamos a cada familia que necesita de tu ayuda, de tu dirección en este día. En su necesidad, cada uno ve a tu amor reflejado en su vida. Que tú suplas conforme a tu misericordia. De salud al que necesita. Padres que piden por sus seres queridos, esta oración entre a tu trono, Señor, y haya bendición para todos. Conforme a tu misericordia, guarda a los que van a su trabajo, en la carretera, en la fábrica, en el campo o en el hogar. Este tu cuidado y protección para cada uno. Presentamos a los niños en las escuelas, universidades y colegios. Nuestros jóvenes, líbralos de todo mal. Que tu ángel siempre los acompañe para que sean protegidos de toda persona malintencionada, Dios mío. Te rogamos también que este día sea de bendición para todos. Tu protección y cuidado, a ninguno nos falte. Y la palabra que será compartida, edifique nuestras almas, Señor, que podamos asimilarla para nuestra bendición. La reflexión también nos enseña a vivir de la manera que tú quieres, Padre bendito. Te presento a los países que están en problemas y que hay rumores de guerra, Señor. Tu cuidado, tu misericordia. Proteja a esa alma inocente y necesitada de tu ayuda. Donde no hay libertad cristiana, tú seas el amparo de esos valientes que ponen la bandera de la fe en alto. Ten piedad de todos los líderes que tienen la autoridad, Dios mío. Tú trabajes en ellos para que haya paz en el mundo. Glorifícate en bendecir a los que esperan en ti, confiados en tu infinita misericordia, Dios mío. Y quédate con nosotros. Acuérdate del que está en la cárcel, del que está en vicios, en adicciones. Todos los enfermos, Señor, en tus manos están por nombres. Tú sabes quiénes son. Allégate a ellos trayendo sanidad. Humildemente te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado sea nuestro creador, a él sea toda la honra y la gloria. Y vamos a disfrutar de esta alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. Entre la multitud, en asombro a mí me habré de posar. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Vino de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y aunque sea en el tono sea el honor, santo, 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 santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor. Vino de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y aquí está en el tono sea el honor, santo, 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 santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Deseo haya sido de bendición y ya compartimos el escrito para este domingo, 20 de noviembre. Se titula El Círculo del Odio. El administrador de una empresa le gritó al jefe de personal porque estaba enojado en ese momento. El jefe de personal llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado en las compras de la casa. La esposa le gritó al hijo porque no quería bañarse para hacer la tarea. El niño dio un puntapié al perro porque tropezó con él. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque obstaculizaba su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital a vacunarse contra la rabia y le gritó a la enfermera porque no pudo atenderla rápido. La enfermera llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La madre le acarició los cabellos y le dijo, «Hija querida, mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansada y necesitas de una buena noche de sueño. Acuéstate y descansa con tranquilidad. Mañana te sentirás mejor». Luego la bendijo y abandonó la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del odio porque chocó con la tolerancia, el perdón y el amor. Que el Señor reciba la gloria. Escrito por Macbis Verdecia. ¿Qué les parece? ¿Será necesario ese círculo que avance tanto cuando el Señor nos ha enseñado las armas para vencerlo? Y es como ya se dijo, tolerancia, perdón y amor. ¡Qué lindo es el amor! Y qué linda las personas que son humildes y que pueden tolerar. Cuántos somos tan delicados que de nada nos ofendemos. Qué triste situación y qué amargura para todos los que practican ese círculo. Líbrenos el Señor y si quizás inconscientemente éramos esclavos del odio, se nos está compartiendo esta reflexión para que nos demos cuenta que no es bonito, es amargo, es triste y pagan personas inocentes por nuestro mal carácter o por no saber sufrir el agravio. Y qué lindo es hasta llegar a esa madre sabia que supo poner un alto a esta situación tratando con amor a su hija porque pues ella era su madre y tenía también la autoridad de responder con violencia si así lo quería. Pero qué linda es la sabiduría que actuó de la manera como dicen. Bueno, donde no hay ira se acaba todas esas cosas. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios porque ella es la base para nuestro crecimiento y bendición. Y esta la encontramos en Proverbios el capítulo 15 el versículo 1 y dice así. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Que el Señor reciba la gloria. Y si seguimos leyendo un poquito más nos dice. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios, dice Sandeses, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre. El prudente acepta la corrección. Gloria al Señor. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. Que Dios nos ayude y podamos escuchar y practicar estos proverbios. ¿Por qué leímos un poquito de más? Porque la verdad que está tan bonito que quería seguir leyendo. Es bueno conocer el consejo, porque por eso se nos dice que la palabra de Dios es vida. Porque ella nos orienta, nos aconseja, nos enseña cómo debe ser el comportamiento de cada ser humano. Imagínense si todos tuviéramos tolerancia, si todos practicáramos el amor puro que viene de Dios. Si todos fuéramos prudentes al hablar, si midiéramos nuestras palabras, no ofendiéramos a nadie. Y qué paz habría en este mundo. Dios nos ayude, porque aunque no podemos transformar al mundo, sí podemos, cada uno de nosotros, hacer nuestra mejor parte para vivir seguros, dando amor a quien lo necesita. Comprensión, aquella alma violenta que de nada se irrita y lo hace porque algo hay en su alma que no le permite ser feliz. Y por eso de todo se irrita, de todo ofende, de todo tiene siempre algo para portarse mal. Pero qué bueno es que, como dice la blanda respuesta, quita la ira. Si desde un principio, como nos comparte la reflexión, si aquel hombre que fue ofendido por su administrador o por el administrador de la empresa, él hubiese dejado ese problema en el olvido y hubiera llegado a su casa con el amor, con la ternura, con la comprensión, y poniéndose en el lugar de su esposa porque debió pensar, bueno, cómo me sentí con la ofensa, con el grito de este hombre. ¿Cómo puedo yo hacer lo mismo al ser que amo? Si él se hubiese puesto en su lugar, no le hubiese gritado. Si lo hubiese pensado, hubiese llegado con esa calma, con esa dicha de poder ver a su esposa y compartir con ella. Quizás decirle, me pasó esto, no me gustó, me sentí mal. Ella le hubiese consolado y le hubiese hecho ver lo valioso que es su trabajo. Si aquel hombre no lo valorizó. Bueno, cuántas cosas hubiesen sido diferentes y no se hubiese tenido que llegar a tanto. Pero la imprudencia nos lleva, veamos la reflexión, hasta dónde. Pero la palabra de Dios que es piel, que es buena y que nos enseña siempre lo mejor, nos aconseja que la blanda respuesta quita la ira. La respuesta suave aplaca esa ira, ese corazón que va lleno de fuego. Pero qué lindo, poder contestar suavemente para gloria de Dios y contra el amor no hay ley. Alabado sea nuestro creador y que cada uno busquemos siempre lo mejor. Que seamos sabios en nuestras palabras, en nuestro proceder y que como dijera a nadie, seamos deudores. No seamos ofensivos porque recordemos que los ojos de Jehová están mirando a los malos y a los buenos. Puede ser que te saliste con la suya, le gritaste y dijiste, ah, hice lo que quise y no me tuvo que responder. Le dejé callada la boca. Pero acuérdate que el Señor está mirando a los buenos y a los malos. A ese que pareció ante ti a lo mejor una persona tonta, que no se defendió, que no supo decir nada. Pero tú no sabes si ese es un hijo de Dios. Y por esa razón guardó silencio ante la ofensa porque lo dejó todo en las manos de Dios. Así como dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Toda causa déjase la Jesucristo y en todos nuestros caminos seamos medidos. No seamos ofensivos. Que el amor de Dios nos gobierne y que su mirada cuando esté hacia nosotros sea de satisfacción, de gozo. De ver a un hijo que se sabe controlar, que sabe honrar a su padre. Dios nos bendiga porque hay promesa. La lengua apacible es árbol de vida. Gloria al Señor. Entonces busquemos esas cosas que son para vida eterna porque Dios nos dice que la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Porque cómo se siente el ofensor cuando llega el momento que a él le pase. Qué terrible. Y cuántos llegan de su trabajo después de haber sido prepotentes y con una amargura en su alma. ¿Y por qué esa amargura? Es porque no se usa la misericordia. Y no es eso el deseo de Dios para sus hijos. Su deseo es que todos nos portemos bien y demos lo mejor y habrá paz en el alma. Les invitamos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Bendecido día para todos. Y ahora pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un bendecido día con Jesús y que esta reflexión y palabra de Dios compartida edifique nuestras almas. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.